Gente de Youtube aquí estamos viendo otro nuevo video para el canal Esta vez estoy aquí con mi primo César Esta vez vamos a hacer un truco de magia que si es verdadero Se trata que pones tu una moneda Aquí la destapas Y esto lo tapas Tienes que hacer unos movimientos Y la botella va Esta moneda va a subir aquí arriba Y ahora destapamos la botella Metemos aquí la moneda Y vamos a tapar la de esta César, ven Vas a ver que si va a subir, mira Sube, sube Ahí está, mira, ven Va a ver si va a subir Mira, ven No, ven en serio Mira No 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 Ya ! hehehe oh jeee